hola chicas y chicos bienvenidos un día más al canal esto es activa y creativa y mi nombre es carmen en este canal podréis encontrar vídeos de manualidades de compras de bisutería de punto de ganchillo reciclaje y cualquier otra cosa que se me vaya ocurriendo si os gustan este tipo de vídeos y no os queréis perder ningunos suscribiros aquí abajo y activar la campanita así cada vez que yo suba un vídeo estaréis informados de todo lo que pasa en el canal bueno el otro día hice un pedido a una tienda de manualidades por internet me ha llegado esta mañana y quería enseñaros enseñaros luego la tienda es manualidades y scrapbooking tenía todo al 70% la verdad es que ya quedaban muy poquitas cosas porque ya hace tiempo que lo tenían todo al 70% y bueno yo he cogido unas cuantas cosas y os las quiero enseñar no os voy a dar precios porque los precios que os puedo dar están todos con el precio original porque al hacer el pedido el descuento te sale al final con lo cual no tengo de close de precios pero si os quiero enseñar las cositas que he cogido entonces bueno vamos paso a paso haber cogido florecitas de estas de papel he cogido 3 3 docenas porque vienen de 12 en 12 en color rosa en color mint y en azul y blanco son pequeñitas son como de un centímetro aproximadamente pero bueno están muy chulinas y muy cookies pues bueno me cogí los tres modelos cogí clips que a mí me hubieran gustado que hubieran sido lisos pero bueno sólo los tenían así porque los quería un poquito grandes y sólo los tenían así de rayitas bueno no me importa no sé cuántos vienen no me acuerdo no lo ponen bueno pues aquí vienen no se vendrán como unos 25 o así clips vale cogí esta cinta de washi que es de parís en negra y blanca que me gustó mucho es muy pequeñito la verdad que no trae gran cantidad pero bueno para lo que costaba la verdad es que no me puede resistir vale después cogí estos dos otros washi que son puntillas una es en negro que no sé si se aprecia en el vídeo es en negro y la otra es en azul cada una hace un dibujo diferente pero tienen así forma de puntilla me gustaron mucho y los cogí también estos no sé si pone lo que mide no porque viene en chino con lo cual si lo pone no lo entiendo así que bueno tampoco creo que traiga mucha cantidad porque por ahí se ve el cartoncillo no sé igual trae un metro cada una vale pues las dos en negro y en azul luego cogí estas dos puntillas una es blanca y azul bueno es un azul así grisáceo son puntillas adhesivas no sé si veis ahí que lleva la pegatina para quitarle luego y pegarla donde quieras pues eso en rojo y está en azul azul grisáceo es pero es azul y blanco también muy finas me gustaron mucho y éstas tampoco pone lo que mide así un metro ésta se lo pone un metro cada una vale después cogí estas tres flores de cimo que me encantaron la verdad son grandecitas como veis tendrán como dos centímetros y está como tres o cuatro cuatro diría yo sólo había éstas así que llegué a tiempo de milagro tienen agujero por detrás para si las quieres engarzar en algún colgante o algo la verdad es que me parecieron chulísimas y bueno me cogí las tres que había bien después cogí rollitos de cola de ratón tres en negro en rojo y en granate que tampoco había más colores porque había rosa pero estaba agotado y bueno pues me cogí estos tampoco pasa nada porque estas cosas las utilizamos en cualquier cosa ya en cualquier momento también me cogí estos dos rollos que ponía que eran cuero pero la verdad es que no sé porque esto viene así recubierto como con brillo y yo me imaginaba que iba a ser mate pero bueno total tampoco pasa nada porque también era muy muy barato así que bueno de estos cogí dos rollos y los dos son iguales luego cogí estas anillas grandes que son anillas de llavero enormes de grandes yo pensaba que iban a ser más pequeñas pero bueno también cogí estas pegatinas perdón chipboards stickers que lo pone aquí chipboards ya voy aprendiendo ahí si no aprendo como las etiquetas me lo chivan pues ya está pues eso cartoncillos de estos adhesivos como digo yo muy riquines y muy monos de floreados de parís en forma de sellito que me encantan y bueno vienen como 20 19 ahí lo pone 19 piezas bien después cogí esto que yo pensaba bueno no pensaba lo sigo pensando que son cabuchones o cabujones en realidad no sé cómo se dice en realidad si es cabuchón o es cabujón bueno total que esto creo que yo pensaba que iban a venir sueltos pero yo creo que son adhesivos no los he abierto aún y los imaginaba más transparentes porque en realidad tienen así un color como envejecido que no me termina de gustar mucho pero bueno ya nunca se sabe igual luego utilizando los quedan bonitos así que bueno de estos cogí dos paquetes tampoco quedaban más que yo sepa dos paquetitos después me cogí esta maderita de parís que también pensé que iba a ser más pequeña y la verdad es que me ha sorprendido el tamaño que tiene pero bueno me gusta así que pues a la buchaca que fue también cogí esto que son transfers es papel transfer estas tiras que son así como muy parisinas muy cookies muy chic me cogí después está de flores y mariposas que es como muy vintage que me gusta muchísimo y está un poquito más rococó de rosas y y cenefas y esta de parís que son como si fuesen postalitas etiquetas no sé para hacer transfer yo no he hecho transfer en mi vida no sé cómo se hace pero me parece que va a quedar súper súper chulo y claro para hacer el transfer pues tuve que comprarme el gel para la transferencia y me cogí el gel transfer de estampería y compré también un craquelador para hacer trabajos de craquelado a ver qué tal porque tampoco he probado nunca hacer un craquelado vale así que bueno pues esto a la buchaca que fue pues me compré también esto que creo que me valió así como 20 céntimos o algo así o 16 no sé que es un disco kumiimo que es para hacer pulseras este como es cuadrado a lo mejor lo habéis visto más veces en redondo los redondos son para trenzar las pulseras en redondo y los cuadrados para trenzar las pulseras en plano entonces bueno pues voy a probar a ver qué tal y ya os voy contando después aproveché y compré un montón de servilletas de decoupage porque la verdad que las había preciosas y a muy buenos precios así que me compré un montón de ellas casi todas son floreadas porque la verdad que me gustaban mucho y aquí os las dejo para que las veáis me ha dado por parís soy la tonta de parís últimamente todo lo que compro es de parís aquí más flores más flores y más flores esta es más simple la verdad que esta yo creo que la cogí por error porque aunque bueno las flores que vienen son bonitas no me gustan aquí más florecitas con letras esta que es así un poquito vintage así con su maletita de viaje esta que es tipo azulejo que me gusta mucho me tenía que haber cogido más esta que es de flores pero como muy sutiles muy suaves y más flores y más flores y más flores esta que es como una carta me encanta la verdad está escrita así como si fuese una carta un texto de una carta con unas flores adornadas me encanta esta servilleta preciosa luego me cogí esta que es muy cinematográfica otra más con la torre eiffel y parís y florecitas esta otra que también lleva así como si fuese una carta escrita y con unas flores así como muy difuminadas esta que es muy colorida muy alegre esta que es mi favorita esta servilleta me encanta la verdad es preciosa y esta por último en algunas me cogí dos pero bueno los modelos son los que habéis visto bueno y después de las servilletas pues aproveché y cogí también algunos papelitos de scrap entonces voy a hacer huequito aquí para enseñaroslo todo bien son papeles todos a doble cara de motivos suaves los hay azules los hay minx negros granates que la verdad me gustaron mucho y también estaban a muy buen precio son papeles sueltos no son parte de ninguna colección este que es así de círculos y cuadritos y corazones este está repetido este es negro por un lado y con corazones por el otro estos son como unas cenefas y circulitos por el otro lado este también le cogí repetido este otro que es en color verde con el fondo verde oscuro y círculos granates este también le cogí repetido este otro que es en color verde con el fondo verde oscuro y círculos granates este me gusta mucho es muy bonito este también le cogí repetido este son hojitas granates y el fondo es en verde más claro este también me gusta muchísimo que este también creo que le cogí repetido sí este son florecitas muy sutiles muy chiquititas y por aquí también es así en tono verde oscuro muy chulín me gusta también mucho este también está repetido luego está este de pajaritos con un fondo rosa de pintitos blancos por detrás y luego este que es de color marrón siena más o menos entre granate y marrón siena y bueno chicos y chicas esto es todo me encantó comprar en esta tienda si es verdad que creo que están liquidando porque con el pedido me llegaba una carta en la que me informaban de que tenían otra página pero claro en la nueva página no tienen las cosas al 70 por ciento entonces bueno pues bueno yo eché un vistacito por ahí pero claro está todo a precios normales y la verdad es que bueno pues me ofrecían hacer un pedido para enviármelo junto con este para no cobrarme doblemente los gastos de envío pero bueno había una cosa que yo quería haber comprado en la página del 70 por ciento y no la había y en la nueva página tampoco la tenían así que dije pues mira me quedo con lo que he comprado que ya es bastante y ya veré si para una siguiente vez o un próximo pedido pues paso por la página nueva y veo lo que tienen y lo miro con más detenimiento así que bueno esto es todo espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis pulgarcitos para arriba suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau